Durante las elecciones del 2024, el Instituto Nacional Electoral garantizará la participación de mexicanas y mexicanos que residen fuera del territorio nacional. Es muy importante la participación de los mexicanos, mexicanas que radican en el extranjero y sobre todo porque es un derecho que tienen y que nosotros como órgano electoral estamos encargados de precisamente organizar las elecciones en todo el país, tenemos que garantizarles el derecho a su voto, el derecho a votar independientemente de que se encuentren las y los mexicanos en el país, así como también a quienes están radicando en el extranjero por diversos motivos. Para cumplir el objetivo, el INE ha dispuesto lo necesario para que las y los conacionales no queden fuera de la renovación de la Presidencia de la República, senadurías, gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así como de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y diputaciones locales de la capital del país, Jalisco y Oaxaca. Así, las y los mexicanos en el extranjero podrán ejercer su voto de forma postal, electrónica por internet e incluso presencial en 23 consulados de México en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa el mismo 2 de junio. Las instalaciones tienen que cumplir con los mismos requisitos que solicitamos aquí en el país para que haya una transparencia, una confidencialidad en el voto, que podamos tener la certeza de que el voto está cumpliendo precisamente con los requisitos de la secrecía y que está siendo emitido por la persona que se acredita en la credencial de elector. Hay un registro previo que se tiene que realizar para quienes van a ir a emitir su voto de manera presencial. Así se llevó a cabo ya en la prueba piloto que se realizó, que ya mencioné, que fue en Canadá y en Estados Unidos, los seis consulados que tuvimos precisamente para las elecciones que se llevaron tanto en Coahuila como en Estados de México. Pero quienes no hayan hecho el registro previo, pero cuenten con su credencial para votar vigente y decidan acudir el día que corresponde a ejercer este derecho, que es el de votar, pueden acudir a cualquiera de los 23 puntos. Al igual que en territorio nacional, en los consulados de México en el mundo, se vivirá una fiesta cívica en donde las y los ciudadanos que residen en el extranjero podrán hacer que su voto cuente. Hay una mesa directiva, una mesa de registro, así como las que tenemos nosotros aquí en nuestros días de jornada electoral aquí en el país. Se seleccionan de acuerdo a la lista nominal, a esa que te mencioné, de los 390 mil, y ahí se seleccionan para que ellos participen. Son previamente capacitados por personal precisamente del Instituto Nacional Electoral, que es la que se traslada a estos trabajos previos para llevar a cabo la capacitación. Lo más importante es que mexicanas y mexicanos que viven fuera del país tramiten su credencial y ejercen su derecho al voto con independencia del lugar donde residen. Quiero invitar a las mexicanas y a los mexicanos residentes en el extranjero a que participen, que se registren en votoextranjero.ine.mx y tienen como fecha límite hasta el 20 de febrero del año 2024.